He 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 Chocolata y Belie, de Borussia y Belie, oh, oh, sus mirti, eh Chocolata y Belie, de Borussia y Belie, oh, oh, sus mirti, eh Oh, 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 te ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Uvar a te mirar a la te ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas ¡Ay, de! Oh, basura Chocolata y Belie, oh, oh, tu ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Uvar a te mirar a la te ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Chocolata y Belie, oh, tu ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Chocolata y Belie, oh, tu ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Uvar a te mirar a la te ocupabas, se brinco va a mirar a baixabas Uvar a te mirar a baixabas, se brinco va a mirar a baixabas ¡Hay de flor y dígie! ¡Hay de flor! 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 ¡Hay de flor!